Bajo el gran manto que formaban las copas de los árboles, el suelo de la jungla permanecía sumido en la penumbra y el silencio. Ni un soplo de aire removía los helechos gigantes que ascendían hasta la altura del hombro. Hagar se enjugó el sudor de la frente, volvió a mirar el resto del grupo y siguió adelante. La expedición avanzaba adentrándose en la jungla del corazón de Sumatra. Ninguno de los miembros pronunciaba palabra, tal y como le gustaba a Hagar. Uno de ellos se percató. Mirad, hay otro. Dos. Allí. Señalaban a la izquierda, en lo alto de la copa de un árbol, un ejemplar de un año hacía crujir las ramas al avanzar junto a su compañero. Se balanceaban con gracia. El orangután de mechón blanco no se apartó. Se columpiaba en el aire sujetándose solo con una mano y ladeaba la cabeza mientras los observaba. Los animales más jóvenes que polvaban las copas de los árboles habían desaparecido. En cambio, el orangután de mechón blanco permanecía en el mismo lugar y los miraba. Estaban a diez metros. Hagar sostenía el micrófono con el brazo extendido. El orangután miró a Hagar. Emitió un extraño sonido gutural parecido a la tos. Duas. Hagar respondió con un ruido parejo. Duas. El orangután se lo quedó mirando. Sus labios curvados empezaron a moverse y emitió una secuencia de gruñidos. Hostom duas. Barlat. Léanme. Varios miembros de la expedición hicieron destellar sus flases al tomar fotografías. El joven ejemplar macho no pareció sorprenderse. Sin embargo, volvió a mover los labios. Un grupo de científicos, según narraba en su fabulosa novela Next, el investigador y ficcionador de hechos Michael Crichton se encontraba con un simio parlante en lo profundo de las selvas de Java. Y leíamos esta novela, yo en concreto, maravillados por la habilidad de este escritor ya fallecido, el mismo, qué curioso, que inventó el mundo de Parque Jurásico, el mismo que de alguna forma recreó una conversación imposible. Científicos y seres animales que se comunican, que se hablan, que se dicen cosas, que intentan comprenderse. Me impresionó Next. Y por supuesto era una especie de profecía futuro, seguramente imposible de cumplirse. Los últimos datos, en las últimas semanas hemos dado buena cuenta de ello, nos hacen prácticamente poner una mueca de escepticismo. Parece que hay seres del mundo animal, del maravilloso mundo animal, que intentan decirnos algo. Y como han seguido llegando noticias a este nivel, hemos creído, idóneo, dedicar una parte de este dosier de actualidad a lo que está pasando, a lo que está ocurriendo, a los cambios de comportamiento, a los hechos insólitos. La fauna insólita va a ser una de las protagonistas esta noche. Y tenemos sorpresas. Al final, quizá el amigo Michael Crichton, como todos los escritores, como él mismo dijo en una entrevista, que conectan con lo innombrable, que conectan con lo que está más allá de lo concebible, que ven cosas, como decía Picasso, que vosotros no podéis ver, pero yo sí, quizá estaba en lo cierto. Quizá las páginas de Next se están ya cumpliendo en alguna oscura selva de nuestro planeta. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena ser. Especialistas mundiales aseguran que el comportamiento de los animales está variando. Hablan de ese cambio climático, que ya sería un debate, primero entre los negadores o negacionistas del cambio y los que están absolutamente convencidos dentro de la propia ciencia. Sería un buen debate, repito aquí. Por otro lado, los que dentro del cambio climático hablan de calentamiento global y los que ya hablan de glaciación. Ojo, uno piensa, ¿tanta diferencia? ¿Cómo es posible? ¿Será, como casi siempre, que no sabemos nada de la impredecible madre naturaleza? ¿Qué está pasando en los seres que llevan muchos más años que nosotros en este lugar llamado Gaia? Pues que está habiendo variaciones, algunas tremendas, simbólicas, significativas, variaciones en la evolución, involuciones en algunos casos. Precisamente llegaba esta semana una noticia sobre una profecía científica de involución en el ser humano. O sea, lo que parecía propio de las películas, involución, o sea, a peor de lo que estamos, hay científicos, no sociólogos, ¿eh? Científicos que ya lo marcan. ¿Será posible? Es decir, estamos en un mundo cambiante, absolutamente cambiante a 39 días de ese fin del calendario maya, por si faltaban pocos elementos simbólicos. Pero claro, nosotros que siempre buscamos cosas nuevas para que lo paséis bien con nosotros y estéis informados, nos hemos encontrado con ese mundo de los que intentan trazar lenguaje con los animales. ¿Será que hay un lenguaje que no le entendemos? ¿Será que el ser humano, en su eterno antropocentrismo, no solo ve a Dios, al universo, a su imagen y semejanza, sino también a los animales? Y como no entiende y no hablan como él, ya es que no hablan. Y si hablan de verdad, ¿qué nos dicen? Y si nos dicen algo, ¿qué sentido tiene su mensaje? Pues bulliendo todas estas preguntas en nuestra mente, Carmen ha llegado hasta una mujer concreta, que ya para mí es un misterio. No hay que irse a Estados Unidos, no hay que irse al Reino Unido. No. Vamos a ver qué opináis y por favor necesitamos vuestras opiniones y vuestras cuestiones. Se abre aquí un universo muy interesante. Pues sí, he tenido la fortuna de entrevistar a Olga Porqueras, es terapeuta animal. Ella se dedica no solo a intentar establecer una comunicación con todo tipo de animales, sino también a tratarlos, a acompañarlos en el proceso del viaje al más allá. O sea que la muerte, ese traslado, como pasa en el ser humano, debe ser un momento clave y por eso a veces se solicitan sus servicios. Exactamente. Somos igual que hay ahora mismo terapeutas que se dedican a ayudar a las personas en ese trance, hay personas que ayudan en los últimos momentos de vida de una persona, pues Olga también lo hace con los animales. Y es muy interesante lo que nos va a contar en ese sentido. Si quieres sí que pasamos a escuchar la entrevista y que los oyentes, aparte de oír muy atentamente, que nos vayan contando sus casos. Muy buenas noches, Olga. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Lo primero, explícanos en España qué es un animal communicator, porque yo creo que muy poca gente conoce a lo que tú te dedicas. Sí, que me dedico a la terapéutica con animales. Yo anteriormente había sido terapeuta humano, si podemos decirlo de esta forma. Es que nunca pensé que la gente estuviera tan abierta a entender que realmente existe esta comunicación entre humanos y animales. Es una comunicación que es innata. O sea, no es ningún don, ni es nada extraordinario. Nosotros tenemos esa comunicación desde niños. Desde niños tenemos la capacidad de comunicarnos con otras especies. Una capacidad que en un momento dado, cuando dejamos de ser niños, perdemos en cierta forma. No, no la perdemos, se duerme. Es como un idioma. Que tú has estado, por ejemplo, yendo a un colegio inglés y has estudiado inglés de pequeñito y tú te crees que porque ya no lo tienes, lo has perdido. Pero por el motivo que sea, pues con 25, con 30 te vas a Londres y cuando llevas dos días o tres ahí dices, ah, pues mira, pues no lo hago tan mal, todavía me acuerdo. ¿Vale? Pero esto es un poco lo mismo. En el momento en el cual volvemos a reconectar con esa parte nuestra que no ha perdido la capacidad de comunicación con otras especies, en ese momento pues podemos establecer una... A ver, la comunicación la establecemos siempre. Lo importante de la comunicación entre especies y es que es una comunicación consciente. Y Olga, ¿cómo te das cuenta que tú tienes esa capacidad dormida y en un momento dado se despierta? Yo me doy cuenta hace unos cuantos años por un motivo. Yo entré en una noche oscura del alma muy dura, muy muy dura. Yo en ese momento estaba compartiendo mi vida pues con mis hijos, con mi marido, pero también la estaba compartiendo con un perro, con Tama, que es el precursor de todo este proyecto porque estuvo conmigo el tiempo necesario para ponerme en marcha, hacer lo que realmente tenía que hacer en mi vida. Entonces yo en ese momento estaba tomando medicación, estaba tomando medicación tradicional, estaba tomando medicación fitoterapéutica, estaba tomando miopatía, estaba tomando esencias florales. Yo ya era terapeuta de esencias florales, pero no quise prepararlas yo porque yo sabía cuáles eran los límites humanos de filtro racionalista donde lo saboteamos y lo boicoteamos todo. Entonces la persona que a mí me enseñó a preparar las esencias florales, a conocerlas, a entenderlas y a integrarlas, María Martínez, me las preparó sin que yo supiera lo que había dentro. Un día tuve la sensación de que Tama me las pedía y yo me asusté. Me asusté porque en las circunstancias que me encontraba con una depresión brutal, con unos ataques de ansiedad que me moría, con agorofobia, etcétera, etcétera, no era cuestión de ir diciendo por ahí que el perro me hablaba y no dije nada. Entonces me puse a investigar y causalidades de la vida, una amiga mía me hizo buscar una dirección en Madrid y encontré un CD que ponía Animal Communicator. Entonces contacté con Penélope Smith, una excelente comunicadora en Estados Unidos y un día yo pensé esto es una tontería porque esto yo lo llevo haciendo toda la vida y fue muy bonito y es lo que siempre explico que yo la llamé porque creí que era de muy mala educación enviarle un email diciéndole que esto que quería que le dijera. Yo le dije mira yo esto tengo la sensación que lo llevo haciendo toda la vida, no sé dónde vamos a parar con todo esto y ella me dijo yo ya lo sabía pero tú lo tenías que reconocer. Y en cierta forma tú empiezas a experimentar entre comillas con tu animal de compañía. Totalmente, empiezo a experimentar, empiezo a experimentar con Tama, empiezo a experimentar con los perros y animales de mis amigos, empiezo a tratarlos con esencias florales, establecer una comunicación, empiezo a acompañar a los animales en sus últimos momentos y todo me viene, o sea en ese momento ya me empezó a venir todo pero como un chorreo de creatividad terapéutica en ese aspecto. Olga, cuando a ti te llega gente por ejemplo con su perro y te dice tenemos un problema o bien porque sea un perro adoptado y no logra adaptarse o bien porque tenga algún tipo pues que muerde a todo el mundo que entra en casa. ¿Cómo tratas tú cuando te llega un animal? ¿Qué es lo primero que haces? Mira, lo primero que hago yo siempre establezco una comunicación. Es una comunicación que la puedo hacer in situ o bien la puedo hacer a través de una fotografía. Yo personalmente prefiero trabajar a través de una fotografía y te explicaré el porqué. El porqué es porque yo tengo unos serios problemas de concentración. Entonces cualquier… yo tengo una dislexia importante, cosa que me perjudicó muchísimo en la época escolar pero ahora lo agradezco a montones porque me ayuda a desarrollar más la intuición, la parte intuitiva que la parte intelectual. Pero yo necesito encontrar el momento. No todos los momentos son adecuados para establecer una comunicación. Y lo que siempre pido, más que nada, es establecer esa comunicación estando yo sola con el animal. Porque los animales son como los niños pequeñitos. Cuando están con los papás o están con los responsables, se comportan de una cierta manera y cuando los responsables o los papás se van, realmente son como realmente son y se expresan como realmente se tienen que expresar, como realmente sienten. Yo lo primero que hago es establecer una comunicación para tener, por decirlo de alguna manera, un informe de lo que ha ocurrido. Siempre normalmente trabajo con las dudas o preguntas del responsable del animal, que luego se deriva por donde se deriva. No siempre, no todas las veces la comunicación se puede establecer por un motivo, porque ellos no son manipulables. Y al igual que tú me llamas por teléfono y yo puedo cogerte el teléfono o no cogértelo, ellos también te pueden decir, no quiero establecer esta comunicación y tú se lo tienes que respetar. O quizá en ese momento no y luego más tarde sí. Es una comunicación, Olga, que no es telepática como lo pensamos o como lo podemos vivir nosotros a nivel cerebral, sino de alma a alma. Cuéntame cómo es esa comunicación de alma a alma que tanto me ha llamado la atención. La telepatía, a ver, de alguna forma se tenía que explicar, ¿vale? En libros, de alguna forma se tenía que explicar en películas. Entonces tenemos un concepto de telepatía como tú estás aquí, igual que estamos hablando por teléfono nos podemos hablar tal cual. La comunicación se establece. Los animales tenemos que pensar que ellos piensan, por decirlo de alguna manera, en imágenes. Por eso los grandes comunicadores, para mí los mejores comunicadores son las personas autistas, porque sus parámetros de pensamiento funcionan exactamente igual que los animales, por imágenes fijas. Nosotros tenemos, los que no somos autistas, tenemos, nos montamos toda una película, pero ellos son como pam pam, como diapositivas que van pasando fijas. Entonces ellos te mandan una imagen. Entonces tú la puedes recibir o por imagen esa comunicación, o por sensación, o por emoción. Evidentemente la mente tiene su papel a jugar ahí, y ese papel que tiene a jugar ahí es que la mente va a poner palabras a esa comunicación porque es nuestra forma humana de transmisión de ideas, de emociones, etcétera, etcétera, etcétera. En estos casos que has tratado a lo largo de todos estos años, Olga, ¿cuál es el caso, no sé si decirlo, más grave, más complicado, con el que te hayas comido más la cabeza, que se te ha presentado? Un caso que me va a ser muy difícil de olvidar, gracias a Dios, es un caso resuelto. Una mujer que me llamó, que no sabía por qué, desde hacía tres meses aproximadamente, cuando entraba su marido en casa, tenían una Doberman, tienen, vaya, una Doberman, porque fue un caso que yo seguí, que era como un peluche, o sea, no os penséis que era ningún perro agresivo, ni cosas de estas, ¿no? Ella, cuando entraba su marido en casa, se escondía. El caso fue que yo pedí a la mujer quedarme sola con ella, ahí sí establecí la comunicación cara a cara con el animal y la primera impresión que tuve fue la de una violación. En ese momento yo pensé, Olga, se te está yendo la pinza y a ver cómo manejas esta historia. Le hice una fotografía, me la llevé a casa, la estuve estudiando durante mucho, estuve comunicando con ella durante tiempo, y durante tiempo me refiero un par de días, ¿eh?, para ver si ese mensaje cambiaba. Entonces yo pregunté si había sido una perrita adoptada, me dijeron que no, que había sido una perrita comprada y que la habían tenido desde cachorro, y yo, claro, yo dices, guau, ¿cómo haces esto, no? Yo en ese momento tenía la consulta en Barcelona, le dije a la mujer que, igual que había hablado con ella, que quería hablar con el marido, pero que no tenía tiempo de ir a su casa. Mentí. Lo que quería era que el marido viniera a mi consulta y hablar con él, ¿no? Entonces, como yo siempre digo que yo solamente trabajo en beneficio del animal, lo que ocurra a partir de ahí no es mi historia ya, porque realmente a mí lo que me interesaba era sacar al animal de esa situación, saber exactamente qué pasaba, y yo me la estaba jugando, y por las circunstancias me la estaba jugando mucho. Entonces vino el marido de ella, y yo lo primero que le dije antes de empezar, porque realmente yo estaba asustada, no tengo por qué negarlo, porque claro, no era fácil, como le vas a decir a un, bueno, le expliqué, tu mujer nos ha llamado, nos ha dicho esto, y estás en todo tu derecho de hacer lo que creas que tienes que hacer, pero la perrita me ha transmitido esta información, ¿no? Y él me dijo que era verdad. Entonces había sido un momento determinado por unas circunstancias de él, algo que no fue más allá, algo que no fue más allá. Bueno, yo le dije que yo, que la cuestión con su mujer era su historia, que yo ahí no me iba a meter, que le contara lo que fuera, pero si querían quedarse con la perrita, yo les haría un seguimiento durante un año y medio, y así lo cumplí. Gracias a un educador canino, y con el tratamiento que yo le puse, todo volvió otra vez a su, fue una cosa circunstancial, y todo está bien. Hay algo que también he leído que haces, y me lo comentabas tú hace un momento, que es acompañar a los perros, a los animales, en su último momento. ¿Y cómo es ese momento tan duro, tanto para la familia como me imagino que para el animal? Todos los que hemos perdido a un ser querido, como son nuestros compañeros de casa de todos los días, sabemos el trance tan duro que se tiene que vivir en esa situación, en la que no sabes si es mejor que les pongan una inyección y dejen de sufrir, o por el contrario, lo que nos pide es que no se vayan tan pronto. Y, a ver, fíjate bien lo que has dicho. Tenemos que pensar una cosa, los animales no viven la muerte como la vivimos nosotros. Para nosotros es un castigo, entre comillas, ¿sí? Por un tema cultural, por un tema religioso, etcétera, etcétera. Para el animal forma parte de la vida. Entonces, lo que nosotros entendemos como sufrimiento, en ellos no está el sufrimiento, porque el sufrimiento es una cuestión mental nuestra, es una cuestión, le añadimos sufrimiento al dolor, ¿vale? Entonces, ahí vuelven a ser grandes maestros de lo que lo son en vida y lo son también en el tránsito de la muerte. Hay un momento, los animales también tienen capacidad de decisión en ese momento, y hay animales que te piden una eutanasia, hay animales que te miran, los que habéis podido vivir ese momento, son animales que te miran con una mirada especial que te dice, es una mirada que infunde mucha paz, aunque tenga en ese momento una patología, lo que nosotros podríamos llamar una patología dolorosa, como puede ser un proceso oncológico, digamos, ¿no? Donde hay mucha tumoración, muy extendida, etcétera, etcétera. Es una mirada que te dice, ya está, ya basta. Entonces intentamos, ayer justamente en Facebook una chica me decía, es que es bonito acompañarlos para que no sientan miedo, es que no sienten miedo, porque no tienen miedo a morir. Olga, hay una pregunta que tal vez te llame la atención, pero en nuestro programa toca todo tipo de misterios, los animales son un misterio. Claro. Eres una persona que se ve que es muy sensible, con lo cual te puedes acercar y lo vemos con tus palabras más a los animales, pero también ese acercamiento ha hecho que algunos animales, a lo mejor tuyos, el tamacón de las que nos hablabas al principio, después de pasar al otro lado, ¿te han venido a hacer una visita? ¿Tú has visto algún fantasma, entre comillas, animal? Sí. Tama constantemente está aquí todavía, muchas veces viene. Pero yo como comunicadora, respetando mucho el trabajo de los demás, yo no establezco comunicaciones una vez el animal ha muerto. Y te explicaré el por qué. Porque esas comunicaciones normalmente siempre son en beneficio del humano. No soy quién para hacer ese trabajo de médium. Hace un par de años, murió una perrita que yo tenía, bueno, que teníamos en casa, Gypsy. Y ella, por ejemplo, aparece, está siempre al lado de mi hija, que ya no vive conmigo, mi hija es mayor, ya está emancipada. Y siempre está con ella, pero está con ella por un proceso de vida que tuvieron conjuntas en un momento determinado. Porque Gypsy, mira, fue una muerte especial. Porque Gypsy ya tenía 13 años, una perra muy mayor, porque era muy grande, pero murió sana. Y por una historia de un momento determinado de mi hija, Gypsy decidió sacrificarse y una mañana apareció muerta. Se durmió y no se despertó. Porque ella sabía que si Gypsy no, o sea, Gypsy sabía que si ella no se ponía a dormir, mi hija no se iría de su lado. Y mi hija en ese momento dado tenía que salir. Entonces Gypsy conmigo no está nunca. Nunca. En cambio, Otama, que hace, pues, 18, unos 18 años que murió, sigue a mi lado. Pero no está siempre, evidentemente. Y sobre todo a veces aparece cuando estoy dando un curso. De repente, uff, noto su presencia al lado, ¿no? Y le digo, buenas, ¿qué tal? ¿Qué haces tú por aquí todavía? Y me da mucha fuerza. Y realmente él fue el instigador de todo este proyecto. Porque se marchó con tres años, se murió muy joven de un accidente, lo atropellaron. Pero no se fue hasta que él tuvo muy claro que yo iba por el camino que tenía que tomar. Pues Olga, un placer hablar contigo. Aquí tienes los micrófonos de Milenio 3 para cuando quieras. Muchísimas gracias a vosotros por vuestra confianza. Dos y cuatro minutos. Aquí estamos todo el equipo, hay que decirlo, con una gran cara de perplejidad ante lo que hemos escuchado a lo largo de estos 15 minutos de entrevista que ha mantenido Carmen con esta Animal Communicator. De verdad que es un mundo que no conocíamos, que puede parecer, evidentemente, un cúmulo de imaginaciones, de fantasías. Bueno, como pasa con los animales y con los seres humanos, hay personas que dicen tener cierta mediunidad o hay terapeutas que ayudan en ese trance de la muerte. Pero hemos escuchado algunas cosas muy interesantes y estoy seguro que es un tema tan polémico, contado con mucha naturalidad, que puede dar origen a un sinfín de opiniones. Desde luego, la escena que he contado de la perrita Doberman es como un golpe. Empezábamos con Next, de Michael Crichton, pues parece de novela. Y por otro lado, también esa sensación de que los animales, evidentemente, su concepto de la muerte tiene que ser diferente del nuestro. Ella decía, en este caso son maestros, ¿no? Maestros de tantas cosas los animales. Imagino que los humanos también somos maestros de otras cosas, ¿no? Pero me he quedado perplejo absolutamente como seguro gran parte de la audiencia. Y con esa especie de doble duda, ¿no? Bueno, realmente habrá algo más. ¿Qué opinión tenéis, compañeros? Santi, que te veo ahí de aciturno. Uf, esto, a ver por dónde empezamos. Yo, el fondo de toda esta historia, es que me lo tengo que creer por la sencilla razón de que, como muy bien has dicho en la introducción de esta entrevista, todos los que hemos tenido estrecho contacto con animales sabemos de ese vínculo y sabemos de esa comunicación, de esa comunicación incluso, como muy bien decía nuestra invitada, telepática. Es decir, muchas veces no tienes que hacer un gesto, no tienes que hacer que pronuncie una palabra. Tu animal sabe lo que estás pensando y actúa en consecuencia. La primera vez dices es casualidad, la segunda te asombra, la décimo tercera lo tomas como algo tan habitual y tan cotidiano que no le das la menor importancia. Es que cuentas con ello, de hecho. O sea, no se te ocurre pensar que no vas a obtener la reacción recibida. Claro, digamos que la historia que nos acaban de contar es esto mismo, pero en esteroides. O sea, ya hipertrofiada a unos niveles que abriendo mucho la mente, yo me lo creo, pero me cuesta, te lo aseguro. Yo estoy pensando ahora mismo que habrá personas que tengan esa sensación y también observo el comportamiento con los animales que solo las personas con cierta sensibilidad y hay umbrales que se nos escapan, logran trazar esta sintonía, ¿no? Real o imaginada por el ser humano y compartida por el animal con ciertos gestos. Es decir, todo esto es una especie de puzzle de ilusiones que se hace alguien porque tiene cierta sensibilidad. Uno ve a determinadas personas o profesiones cómo tratan a los animales y claro que también tienen un perro o también tienen un gato. Sobre todo con los perros que... Y dices, bueno, claro, pero la forma de tener un perro no tiene nada que ver con la que yo comprendo que es tener un perro, ¿no? O ser compañero de un perro no tiene nada que ver. Hay personas que tratan a los animales como puros objetos que les sirven para un fin, que los tratan siempre como animales y sin embargo personas, prácticamente nos incluimos y seguro que muchos oyentes también, que consideran al animal como alguien igual casi a él, con derechos, con sensibilidad, con enfados, con afectos. Claro, son mundos muy diferentes. Y yo digo, ¿todo este mundo está ahí o pertenece al ámbito de las personas que con ese umbral de sensibilidad, como en otros campos de la realidad, logran ver lo que nadie puede ver? Yo no lo sé. A mí, desde luego, me cuentan esto hace un año o dos años y probablemente ni me lo habría creído, ¿no? Pero es efectivamente a raíz de tener ese animal hace poco tiempo, es cierto que conforme van pasando las semanas y los meses, te vas dando cuenta de lo asombroso, de lo maravilloso que es y, por supuesto, entiendes esa frase de solo le falta hablar, ¿no? Y es que es completamente cierto. A veces parece que el animal te entiende a la perfección o cuando estás enfermo o estás en un momento de un poco alicaído, el perro parece que lo entiende perfectamente y viene a por ti. Y luego hay esos casos, claro, decenas de casos que hemos contado aquí de perros que siguen estando en la tumba del hombre que ha muerto. Yo tengo ahora mismo la imagen, como decía esta mujer, Olga Porqueras, en una diapositiva y, por supuesto, me gustaría ahora saber lo que opináis vosotros, pero cosas que nos han sorprendido, ¿no? Es interesante lo que dice Javier Pérez Campos porque es el último de este equipo, de alguna forma, que ha tenido perro y entonces está observando todo de una forma, bueno, con ojos más de novedad, ¿no? Pero yo recuerdo el día que llegó nuestra niña a casa por vez primera y es una escena que yo no logro olvidar. Los perros todos, y creo que estamos de acuerdo todos los oyentes, estoy seguro en este momento, hablamos de perros en concreto, vamos a hablar de otros animales también, cuando uno abre la puerta, oye, es increíble, ¿no? Parece que ven al dueño, más que al dueño, el compañero, ¿no? Eso de dueño, al compañero por vez primera. O sea, no habrá un mano en la vida que muestre tal alegría por verte, bajas diez minutos y vuelves, y otra vez hacelo. Y dices, bueno, qué maravilla, ¿no? ¿Qué corazón tienen estos animales? ¿Qué pasa? Traviesos para algunas cosas, pero siempre con esa alegría brutal, ¿no? Bien. Por cierto, que esta noche uno de mis perros me ha despertado cuatro veces. Cuatro veces he tenido que salir, y yo ya hablaba con él, digo, pero hombre, ya está bien, ¿no? Pero bueno, hacen sus cosas, ¿no? Y quieren... Entonces, recuerdo el día que llegó nuestra hija a casa por vez primera del hospital, y fue la primera vez en mi vida, fijaos que es la primera vez en mi vida, que al abrir la puerta, estaba Carmen ya arriba, y yo abrí porque bajé por unas cosas, y no salen a la puerta. Y yo, ¿qué está pasando? Está Carmen en el sofá con la niña y los dos perros que tenemos, cada uno a un lado de la niña, y mirándome muy fijamente, como diciendo, aquí ha llegado alguien que hay que proteger, o había cambiado el rol, algo había pasado, ¿no? Mira, esto en Estados Unidos ya no se ve tan raro. En España vemos que es una profesión a la que hay muy pocas personas que se dedican. En Estados Unidos lleva desde hace muchos años, es más, en un programa de cuatro, El Encantador de Perros... César Millán, por otro lado, es una bestia. César Millán es un animal communicator. Él se entiende con los animales, entiende perfectamente a los perros, comprende, en cierta manera, lo que les pasa. O sea, no es un adiestrador. No, no, no es un adiestrador, que va mucho más allá. Es una forma, en cierto sentido, de volver a la naturaleza. En las cavernas yo creo que hablaban mucho más con los animales de lo que hablamos ahora. Pero hace falta ser un sensitivo para esto, porque yo lo que no entiendo es... Ella me decía que cualquiera, cualquiera puede llegar, claro, no es de un día para otro. Ella hace, por ejemplo, Olga, hace talleres de fin de semana, y dice que nadie pretenda que después de hacer un taller va a entender lo que le dice su perro, su gato, su caballo, porque esto no es tan fácil. Es un estudio de años y cada vez que vas probando más y haciendo más comunicaciones con animales, pues lo vas teniendo más difícil, más fácil, perdón. Y al parecer ella lleva 18 años ya, o más de 18 años. Y ahora es cuando por fin está haciendo y dando a conocer lo que hace, las terapias que hace, porque también en ese trance, yo la preguntaba, con el trance de la muerte en los animales, muchas veces no sabemos si les estamos haciendo bien o les estamos haciendo mal, porque por propia cuestión humana nosotros queremos que se queden más tiempo con nosotros. Claro, pero tú dices cuestión humana. Yo creo que también los seres humanos, con esto de tener mascotas, entre comillas, las humanizamos tanto que queremos ver cosas adaptándolas a nuestro... Siendo un poco abogado del diablo, como en este caso creo que es una ligación, porque os veo todos muy convencidos. Y fíjate, a micrófono cerrado, Olga me decía, dice, mira, es que nos creemos con una superioridad por encima de nuestros animales de compañía, por encima de los perros, de los gatos que tenemos en casa, que fijaos lo que hacemos, en vez de bajarnos nosotros y revolcarnos con nuestros perros por el suelo, lo que hacemos es subirlos a nuestras camas, a nuestros sofás, los estamos humanizando, no estamos haciendo que sean animales, que es lo que tienen que ser, que el hombre es otro animal. Y decía, qué bueno es estar cinco minutos sentada en el suelo con tu animal, con tu perro, con tu gato, porque ellos lo agradecen y es una forma de comunicarse en cierta forma con ellos. Y eso que decías, de que bueno, puede ser un subproducto pues de esta sociedad hipercivilizada, hipercómoda, que tenemos casi como segundos bebés. Exacto, un juguetito que se comporta como yo, mira. Yo tengo que reponer una cosa y es que es algo mucho más antiguo de lo que parece. Verás, la relación que tenían, y eso aparece sobre todo en el mundo del esoterismo y en el mundo de la magia, la relación que tenían brujos, hechiceros, brujas, con el familiar. El familiar era un animal, era un gato, era una lechuza, era un cuervo, era un animal con el que se tenía una relación especial, que les ayudaba en cierto sentido, porque también les ayudaba a colocar ese estado de conciencia que necesitaban para su magia, ese estado de conciencia primigenio, a sintonizarlo a su nivel, a sintonizarlo a su nivel animal. Yo voy a hablar por experiencia propia, pero creo, y con gente que tiene más de un animal me ha comentado la misma experiencia, creo que no es algo tan particular mío o de un par de personas más que conozco. Tú puedes tener varios animales en casa, puedes tener varios animales incluso de diversas especies, quererlos a todos, jugar con todos, tratarlos bien a todos, pero muchas veces hay uno, uno de ellos que sabes que es el tuyo, que tienes una relación especial y no digo, no voy a decir que es una extensión tuya por no ponerme precisamente muy por encima, pero sí que hay una relación simbiótica muy particular, que tú le enseñas cosas y él en el fondo también te enseña cosas. Como todas las cosas que se perciben a un nivel muy profundo, a un nivel muy espiritual, es muy difícil de explicar, pero yo creo que esa relación, mucho antes de que existiese el concepto mascota, ya existía, el pastor con su perro. El pastor con su perro no tenía una relación de herramienta, el perro no era una cosa para llevar las ovejas, el perro era un compañero, el perro era un camarada, el perro era la única compañía que tenían en las solitarias noches del monte y el perro terminaba siendo un hermano y pastores grandes como Castillos llorando a lágrima viva porque o bien de viejos o bien de muerte natural o bien por la dentellada del lobo habían perdido a su perro pues se han visto muchos y hay muchos grandes poemas pastoriles valga la redundancia dedicados a eso. Muy interesante como siempre es yendo un poco más atrás en la historia en el sentido de que esto no puede ser una butada de nuestros tiempos modernos e incluso el pacto de los lobos el famoso pacto que nadie sabe exactamente cómo el hombre domestica al perro en ese momento de la historia no muy bien preciso, contado, analizado donde algunos especímenes de lobo se pasan al lado del hombre se convierten en compañeros de alguna forma del hombre hay muchas teorías sobre esto y se convierten también en guardianes en las noches y en cazadores para el hombre en los primeros cazadores con sus perros contra otros que siguen siendo de alguna forma hijos de la naturaleza y que no quieren saber nada con el hombre eso es todos los misterios importantes de la zoología y la etología el llamado pacto de los lobos ¿cuándo pasó? tampoco está muy claro pero hay una frontera entre el paleolítico y el neolítico que ocurre y encontramos esas tumbas maravillosas de familias enteras con su perro en el paleolítico y en el neolítico como si el perro fuese una parte más ha habido casos ¿verdad? en los últimos años con su propio y pequeño ajuar hasta con sus huesos huesos de comer me refiero tumbas medievales también sí, pero medievales lo entiendes más así huenza y ves el doncel o ves tantos otros con su perro compañero en el más allá interesante compañero esto un poco simbólico como decía Santi compañero en el más allá pero claro irte al neolítico paleolítico y ver tumbas de 12.000 o 25.000 años y de repente se encuentran y podéis soñar en internet a guerreros fieros que los imagines con su ojuar y al lado su perro al que le han guardado la comida de ultratumba entonces tú ves que ese clan que podemos considerarlo muy bárbaro resulta que tiene un efecto muy especial por los animales hay unos nexos ¿verdad? que no se acaban de entender ¿qué dice nuestro público? vamos a escucharles que seguro que tienen muchas ganas además de escuchar de escuchar al periquito de Hamburgo hay todo tipo de opiniones algunas pues bueno que no se creen nada de lo que hace esta mujer yo creo que Olga eso ya lo tiene más que superado porque tantas veces ella misma se ha preguntado que si estaba loca por lo que le estaba pasando y por esa comunicación que establecía claro si preguntamos ahora mismo a un etólogo a un estudioso científico del comportamiento de los animales o un zoologo evidentemente yo no sé quién tiene la razón pero evidentemente se va a manejar en unos parámetros y no va a salir de ellos su mentalidad le impide salir de ellos y alguien un poco libre dices puede exagerar o no pero ojo como en otros ámbitos de la vida puede estar viendo cosas que los demás por sus prejuicios nunca van a aceptar una de las personas que creía un poco más allá que se podía hablar con los animales era Félix Rodríguez de la Fuente y él lo decía y lo contaba a los niños por eso aquel eslogan que él quiso desde el principio ponerse Félix el amigo de los animales ahora muchos científicos etólogos catedráticos todos muy sesudos se preguntarán ¿y por qué nosotros nunca hemos llegado a ser Félix? ¿por qué nunca hemos llegado a ser Félix? seguramente porque Félix sí creía que los animales podían hablar más allá de los libros y más allá de las recetas científicas por eso llegó a ser quien era Daniel García nos dice buenas noches milenarios había un profesor en mi instituto que decía que los animales no tenían alma no estoy de acuerdo son uno más entre nosotros Rosa María Portal dice me he quedado perpleja y muy emocionada antes de oír a vuestra invitada yo tengo una perrita Goulterrier que tiene 14 años desde el principio nos hemos entendido con tan solo mirarnos ha superado un cáncer de mama pero ya está próxima a su marcha esta raza dicen los veterinarios que no viven más de 8 o 10 años llevo 3 años intentando mentalizarme que tendrá que marchar pues bien no solo ha superado la enfermedad con lo viejita que es se esfuerza en jugar conmigo y con mis hijos a los que adora a pesar de luego estar cansada ella se esfuerza para vernos sonreír no sé lo único que quería deciros es que yo la entiendo sin tener que hablarla y ella a mí tenemos una unión que es fuera de lo normal me alegra saber que algún día seguirá conmigo de hecho el otro día le dije ¿por qué? no puede ser eterna mi vida y es que la quiero tanto bueno como tantos amos en fin no sé que el día que me falte en casa es nuestra princesita sobre todo la mía espero que nuestras almas sigan juntas para siempre me habéis emocionado un saludo a mí bueno y a nosotros también nos hemos emocionado gente con tanto cariño habla de su perro eso es muy bonito eso es muy hermoso y habrá personas que leyendo esta carta digan que ridículo claro son formas de ver la vida ¿no? muy diferentes y porque nos hemos estado centrando en lo que conocemos más cotidianamente pues como gente urbana que somos pero ha habido una relación histórica de amistad hombre-animal que trasciende a todas que es la del hombre-caballo es decir los jinetes con sus caballos desde las desde las crónicas de caballería antiguas hasta pues también por ver casos que aunque aunque no estoy muy de acuerdo con la fiesta los rejoneadores cuando les hieren un caballo que también los ves llorando como críos porque se les está yendo un amigo pues la relación entre el jinete con caballo también forma parte incluso esa simbiosis de la que hablaba antes ese formar un todo en uno en un momento es yo creo que donde más claro se ve casi Héctor Garrido dice a ver que no me importa que César Millán no le da los buenos días a su animal muerto cuando llega a un curso no flipes a ver que ponga la grabación y me diga cuando he dicho yo que César Millán le da los buenos días a su perro muerto vamos que la gente escucha lo que quiere escuchar pues no he dicho que César Millán es un animal communicator es decir que se comunica con los animales bueno pero tienen todo el derecho el del mundo lo siguiente es a opinar lo explico por si no lo ha entendido bien Isabel Nueva que conste que soy casa de acogida como autoterapia es egoísmo humano lo sé ellos mismos me ayudan a mí Carlos Fernández nos dice mi perro es como un hijo él tiene su sentimiento como animal pero intenta entenderme tanto como yo a él nos queremos Johnny dice que los animales están capacitados para ver, sentir y oír entidades de la naturaleza y desencarnados de manera natural que nosotros no Marcos Alonso a nosotros nos decían en veterinaria que había que negociar la eutanasia con el dueño ay que ingenuos Silián cuando mi hermano falleció mi perrita parecía verlo y hacía lo mismo que cuando él estaba vivo a veces parecía que jugaba con él Sergio dice que los animales transmiten sus emociones de forma mucho más intensa que los humanos porque no están tan condicionados como nosotros Melchor Moya que los animales tienen los sentidos más desarrollados que nosotros y predicen cosas que nos pueden ayudar a mejorar y a salvar nuestro y su planeta llamado tierra Carly Turico dice si los animales necesitan terapia para morir entonces eso quiere decir que ellos también tienen conciencia eso rompe con lo establecido creo bueno y tantas cosas rompen con lo establecido por ejemplo que en Hamburgo un periquito como suena lo contaba Javier Sierra la semana pasada se convirtiese un poco en voz como decíamos al principio y como estos últimos casos que ha habido de la ballena casos diferentes del elefante que parece que han emitido sonidos esto parece una energía brutal quizá lo sea o quizá no y quizá repitiendo la palabra dentro de 200 o 300 años se hayan descubierto parámetros que ahora nos parecen escondidos e imposibles sin duda como decían nuestros compañeros sobre todo Santiago hablando de la historia el hombre ha intuido algo no tenía la verdad científica de ese algo pero la intuición le ha valido para perpetuarlo durante siglos con lo cual hay un corpus de enseñanzas que de nosotros depende echar la vista atrás y pasar de ello olímpicamente como siempre creyéndonos dueños de la realidad actual que es la de todos y sin embargo menospreciando cosas que han sido muy importantes para gente quizá hasta más inteligente que nosotros que la ha habido este caso era una especie de joya extraña de la parapsicología de centro Europa nos llegó por Germán de Argumosa si alguno de vosotros no estaba atento la semana pasada vamos a recordar un poco la historia aunque sea brevemente porque además lo cuenta nuestro compañero Santiago Vázquez y lo hace con dos documentos interesantes tanto los archivos originales de Germán de Argumosa que no es poca cosa que los trajo de los investigadores de la época como los de Vinti Laoria ese periodista de origen rumano que hizo algunos libros históricos en los años 70 un gran desconocido Vinti Laoria como encuesta más era lo visible donde había cosas impresionantes este caso entre otros muchos ¿lo recordamos? todo sucedió en Hamburgo en Alemania tenemos una familia que es la familia Honda Moroz un matrimonio y su hija Bárbara que por entonces tenía 14 años aparece o irrumpe en la vida de esta familia el periguito al que llamarían Butchi estamos hablando de finales del año 1970 a mediados de junio del año siguiente de 1971 la chica esta chica Bárbara la hija fallece los padres como es natural pues quedan sumidos en un en un tremendo dolor pues bien después de la muerte de Bárbara el periquito empieza a hablar con voz de hombre y los hechos van sucediéndose y llegan investigadores como Raudi B y como otros para grabar el sonido claro nos faltaba eso Javier Sierra nos contaba la historia como uno de los clásicos que habíamos escuchado tiempo A pero se grabaría aquel diminuto ave que intentaba poner voz humana y eso ha quedado registrado y podemos escucharlo ahora si podemos pero antes Santi tiene algún dato más es cuando entra en escena la propia chica Bárbara que a través del periquito dice lo siguiente son palabras que aparecen en un magistral libro del gran Vintila Oria titulada encuesta detrás de lo visible aparecen estas palabras Ich bin Bárbara es decir yo soy Bárbara 12.25 en Milenio 3 y por supuesto la opinión libre la vuestra y queremos saber ese feedback con todos vosotros porque es un documento histórico que ya se emitió en el mítico turno de noche con nuestro añorado compañero Juan Antonio Cebrián ahí iba muchas noches y lo recuerdo como oyente perfectamente principios de los 90 el profesor Germán Dalgumosa y tenía algunas de las grabaciones y gracias a un oyente que es si no me equivoco Pedro Cabrera ¿verdad Javi? Pedro Cabrera ha tenido la paciencia de revisar todos los viejos casete para llegar al documento y mandárnoslo por supuesto siempre citando como hacemos nosotros y para que lo disfrutéis para que os sobrecojáis atentos compañeros porque es Germán Dalgumosa el que da paso a la grabación de su colega Raudide y claro es muy estruendoso esto uno dice parece una psicofonía nunca mejor dicho es como una psicofonía pero se entiende algo si es el periquito me da miedo si es el periquito me da miedo escuchemos la expresión es esta en alemán Ich gut totti mami sin que significa está bien los muertos mami ven repito está bien los muertos mami ven vamos a escuchar los muertos ¡Suscríbete al canal! Y claro, las últimas palabras, el Mamichin, eso, lo que sea, la perfectamente audible, ahí está el documento, lo escuchamos por si acaso de nuevo, vamos a escucharlo para tenerlo muy claro, lo ponía tres veces Germán Dargumosa, sobre todo fijaos que al principio parece así, como ese piar, esa especie de, pero luego se transforma en algo demasiado humano, demasiado humano digo yo, pero no lo sé, escuchad y queremos vuestra opinión. ¡Suscríbete al canal! Tiene ese sonido metálico de grabación, como decía Carmen, porque Germán Dargumosa lo que hizo fue reproducirlo tal cual en los micrófonos de ese programa de turno de noche, pero a mí personalmente me parece al principio, como dices, parece un animal, ese pájaro a secas, pero es cierto que al final parece decir esas palabras y es un tono que a mí personalmente me parece irreproducible con una garganta humana. Y Santi que tiene un loro, pues podrá decir más opinar. Sí, efectivamente yo tengo pájaros de ese tipo y sí es la voz de un loro, o sea, eso, lo que pasa es que, vamos, me lo ponen y yo diría que es la voz de un loro de más porte que un periquito. Es decir, yo he tenido periquitos, tengo periquitos. Suena muy fuerte. Algunos hablan, no, no, y los periquitos no suelen ser tan habladores como otras especies de loros, pero pueden aprender a decir cuatro cosas, sobre todo si están en compañía de loros mayores que hablan por imitación. Y la voz suele ser una voz de pito, por entendernos, muy acorde con su tamaño, una voz muy aflautadita. Esta vocera gruesa, o sea, de jolín con el periquito. De hombre, ¿no? Y de hombre como adulto. Sí, 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 de hombre. Desde luego daba mensajes, pero aquí voz como de la niña no, ¿no? Pero los muertos pueden ver, ¿no? En este caso tiene esa voz de hombre, pero Santiago Vázquez nos contaba, micrófono cerrado, que en ocasiones la familia aseguraba que el periquito hablaba con la voz de la hija. Y, bueno, llegaba a tal punto de parecer profetizar cosas que incluso llegó a profetizar su propia muerte. El periquito dijo el día que iba a fallecer y falleció ese mismo día. Chico, donde estas cosas uno se queda, no sabe si esbozaron unas enrisas, si levantaron unas cejas, si arquear las dos, o si... Pero es un clásico para psicología y a este amigo Pedro Cabrera le agradecemos mucho haber sondeado en viejos archivos acásicos para traer este documento, si no quedaba la historia incompleta. Lo que está ocurriendo a otros niveles tiene que ver con los animales y su transformación, y vamos ya rápidamente. Sin duda es que está habiendo una especie de transformación, y esto lo hemos ido siguiendo en los últimos dos, tres años. Si hiciésemos una especie de teletipo continuado con nuestro compañero Carlos Cala, tendríamos solo algunas noticias que ha recopilado Diego Marañón, que dan un aspecto inquietante a lo que está ocurriendo. Involuciones, transformaciones, variaciones en demasiado poco tiempo. ¿Escuchamos? Las gaviotas se posan en espigones y sobrevuelan el litoral. Cada vez son más peligrosas y callejean por la ciudad. Vuelan demasiado bajo e intimidan a palomas y personas. Según los expertos, su hábitat se ha trastocado y ya no temen a nadie. Algunos tigres en Nepal se han vuelto nocturnos para evitar conflictos con pobladores locales, según las últimas investigaciones. Estos grandes carnívoros suelen desplazarse durante el día y la noche para rastrear su territorio y cazar. Pero los tigres del Parque Nacional Chitwan, que utilizan los mismos senderos que los seres humanos, han modificado su comportamiento para evitar encontrarse con el hombre. El tamaño de los peces podría reducirse hasta un 24% debido al calentamiento global. Investigaciones anteriores ya habían indicado que el cambio en las temperaturas oceánicas influiría en la distribución y capacidad reproductiva de muchas especies. El nuevo estudio afirma que también el tamaño de los peces se verá severamente afectado. Los científicos han demostrado por primera vez que los sonidos del tráfico marítimo desorientan y alteran a los cetáceos, lo que puede ser la causa de que se reproduzcan menos. Las ballenas utilizan sonidos de baja frecuencia para comunicarse en el océano y ahora podrían estar estresándose por el excesivo ruido en los océanos. Un nuevo estudio señala que el cambio climático podría estar modificando el curso de la evolución en los anfibios, llevando a estos animales a cambiar sus comportamientos para adaptarse a la escasez de precipitaciones. ...de procesos como nunca antes la ha habido. En España casos célebres, bueno, sin duda, lo contaba Luis Miguel Domínguez, el más problemático en su día, el de los buitres, que viendo cómo su alimento por la causa de las vacas locas era eliminado, los muladores eran directamente borrados, pues ese era el lugar donde ellos se alimentaban, ¿no?, de la carroña, les había obligado a hacerse mucho más fieros, a atacar a otras piezas, a atacar a personas prácticamente. Nosotros hicimos algún reportaje, las personas científicas, muchos de ellos, o de fuera de las zonas donde estaba pasando, decían lo de siempre, que era imposible. Claro, preguntabas a los vecinos y pastores de la comarca en concreto donde estaba ocurriendo este hecho, y te decían lo evidente, que no tenían comida y que estaban variando su comportamiento. El caso de la semana pasada de ese leopardo y de otros grandes felinos que están, bueno, portándose de una forma absolutamente inesperada. E incluso, bajo el agua, casos bastante más sangrantes, nunca mejor dicho, porque hay una mutación en la forma de proceder de algunos escualos de porte importante, como el tiburón tigre, por ejemplo, en Brasil, que empieza a ser un problema. ¿Por qué? Lo cuenta nuestro amigo, el zoologo y biólogo, Luis Miguel Domínguez. En el caso del tiburón blanco, es verdad que los tiburones han comido, ¿no? Han atacado a los seres humanos a lo largo de la historia, aunque no de manera reiterativa, pero se han dado esos hechos. ¿Qué ocurre, en cambio, con el tiburón tigre, por ejemplo? En las costas de Brasil empezó a preocupar muchísimo el ataque de este animal a las personas, un animal que se alimentaba de pestado y que realmente el tiburón no había nunca provocado ningún problema entre los humanos, hasta que apareció el surf, hasta que apareció esa tabla, ese hombre o mujer que para darse impulso se coloca, coloca el pecho, todo su cuerpo se tumba en la tabla y sus manos y sus piernas desde abajo, la visión de un tiburón, es perfectamente la de algo parecido a una foca también, ¿no? El tiburón tigre cambió su comportamiento de diez años a esta parte y ha provocado muchísimos ataques a bañistas, carne dulce, que parece ser la carne de los humanos. Pero ya vemos también que tiene que ver, sin duda, primero con la incursión de las personas en el territorio, en este caso, en el territorio de agua, ¿no? En el agua, en el territorio marino de los tiburones tigre, y por otra parte con el hecho de que, claro, si uno representa ser una presa en mitad de la naturaleza y ante un gran predador, sin duda prepárese, porque lo va a ser, y lo va a ser con muy malas consecuencias. Noticias de actualidad, está pasando ahora mismo, y esta misma semana ha ocurrido algo que además genera un bucle interesantísimo con el inicio de nuestro programa. Hablábamos de Michael Crichton, de Next, y de esa especie de orangután que hablaba, que respondía a un hombre con un micrófono. Michael Crichton ideó en su mente la idea de esa extracción de sangre de un mosquito atrapado en ámbar para clonar o para obtener material genético de los dinosaurios. Bueno, pues, otra cosa que parece absolutamente ficción, se está trabajando en ella por fin, se ha intentado muchas veces. Hacer parque jurásico en realidad se ha intentado muchas veces. El último eslabón de esto que está pasando en el mundo animal lo tenemos con un investigador que esta semana ha hecho público un informe que dice que a través de las aves y de una ave tan común, ¿no?, como una gallina ácea, se podría llegar extrayendo material genético, quizá al arqueosterips, ¿no?, al dinosaurio que compartía parámetros con las aves, que se podría llegar a modificar una especie hasta convertirla en un dinosaurio. O sea, algo no digno de las novelas, sino que supera todas ellas. José Manuel Nieves, brevemente, nos introduce en esta historia ¿qué ha pasado científicamente esta misma semana? Sí, el problema es el ADN. Es decir, Horner y otros paleontólogos han intentado recuperar ADN de dinosaurio, pero es muy complicado porque son 60, 70, 80, 100 millones de años atrás. Bueno, Jack Horner es el mismo paleontólogo en el que se inspiró el Parque Jurásico, el protagonista del Parque Jurásico. Y allí en la película, no sé si os acordaréis, que lo que hacían era buscar el genoma, buscar el ADN del dinosaurio en el ámbar, en concreto en el abdomen de los mosquitos que habían picado a dinosaurios y que después habían quedado atrapados en el ámbar, ¿no? Se suponía que esos mosquitos tenían la sangre del dinosaurio al que habían picado hace millones de años dentro del abdomen y que estaba preservado. Efectivamente es así, pero no hay ADN. El ADN no resiste. Horner también intentó buscar el ADN de dinosaurio en restos fósiles, en huesos, pero no lo consiguió, tampoco, ni él ni nadie. Es decir, ese ADN no existe. Con lo cual se le ocurrió la idea de que dijo, bueno, si no puedo tener el ADN original de hace 100 millones de años, siempre tengo el ADN de sus descendientes que están vivos y nos rodean por todas partes. Y por eso ha empezado a utilizar esta técnica de ingeniería genética para recuperar los rasgos de dinosaurio que en el fondo están encerrados dentro de cada ave. En este momento Javier Pérez Campos y Santiago Camacho que ponen un gesto de incredulidad ante algo que es noticia científica y que una vez más supera lo que concebíamos, ¿no? ¿Cómo es que el prototipo, el inicio de un ave algo tan a mano, ¿no? Van a llegar posiblemente a generar un clon de dinosaurio antiguo. Bueno, pues gracias a nuestro compañero de Marañón tenemos declaraciones del científico que curioso, también se inspiró en la película Parque Jurásico que empeñado en esta especie de resurrección de los animales extinguidos, de los míticos dinosaurios, sigue trabajando 20 años después. Y esto es lo que contaba. Por ejemplo, las aves tienen alas y los dinosaurios no las tenían. Así que hay que averiguar cómo crear una mano y un brazo a partir de una ala o cómo crear una cola larga. Lo que estamos haciendo literalmente es buscar los genes que impiden el desarrollo de una cola o de encontrar lo que llamamos el gen activador. Lo buscamos en un pájaro para activarlo, de modo que ese pájaro nazca con cola. También estamos buscando el gen que desarrolla las alas en las aves, ya que en el embrión todo empieza con unas manos. Estamos buscando ese gen de modo que podamos impedir ese cambio. Lanzábamos hace unas semanas la pregunta esa de ¿se puede hacer o se debe hacer todo lo que es posible en el ámbito científico y la bioética? Bueno, aquí hay un ejemplo curioso, ¿no? ¿Será bueno a una especie moderna retroceder al tiempo de los dinosaurios? ¿Será bueno quizá, imagino que para las clases más pudientes como ocurría en la película, llegar a tener en unas décadas unos parques especializados donde hay animales que no han vivido ni saben vivir en estas coordenadas del tiempo? ¿Estamos jugando un poco a ser dioses? ¿Es nuestra obligación ser dioses como seres humanos que tenemos la tecnología y las herramientas para hacerlo? En fin, estamos en ese umbral y como digo, las novelas han sido completamente superadas. Imagino que habrá noticias en los próximos años pero las principales revistas científicas han aprobado este inicio y luego hay una cosa muy interesante, todo lo que pasa en el embrión, ¿verdad? Las diferentes especies. Parece que se pasa por diferentes fases incluso en el ser humano se pasa por esa fase de anfibio, de pez, de reptil y de aspecto humano, ¿no? Como si hubiesen unas coordenadas que no acabamos de entender, como si pasásemos por diferentes fases o áreas de especies que son diferentes a la nuestra. En un lugar donde hay especies diferentes a la nuestra, sin duda, grabadas en la piedra, labradas, es en los poblados antiguos o algunos desaparecidos de la frontera entre Siria y Turquía. Teníamos conexión hacia estas horas, es importante dar paso a la crónica de nuestro compañero Javier Sierra, que se encuentra ahora mismo y ya estará en Estambul. Ha habido noticias de hallazgos arqueológicos muy interesantes, justo, fijaos el curioso, amigos, en la franja de la guerra, ¿no? Una vez más, como pasó en Irak, la guerra y la arqueología amenazada y a veces incluso bombardeos y disturbios que dejan al aire, no precisamente las piquetas de los excavadores, sino la violencia humana, deja al aire, como si fuese un mensaje antiguo, cosas que estaban ahí desde tiempo remoto. Conocemos algo de esa zona entre Siria y Turquía. Ahí está el célebre Gouble-Kitepe, ahí está Nebali-Koré, ahí está Kaoyun, la ciudad de los Cráneos o la impresionante ciudad de los Brucrania, una ciudad entera abandonada con cabezas de bisontes gigantes que han quedado como último testigo de un final, porque si todas estas ciudades fueron finalizadas, enterradas y su población desapareció. En los alrededores apenas hay esqueletos. Sabemos que esta franja entre Siria y Turquía es fundamental, de momento la arqueología conoce el dato de que son las primeras urbes o templos. Eso ya es mucho decir. Bueno, pues ha habido noticias. Nos las cuenta en tiempo real, 2 y 41, desde Estambul, Javier Sierra. Buenas madrugadas, Iker. Esta noche, buenas madrugadas desde el corazón de la antigua Constantinopla, desde Estambul, que es donde me encuentro. La verdad es que llevo unas pocas horas en Turquía y aquí, después de los primeros tanteos, lo primero que salta a la vista es que el país no tiene demasiado hueco en sus medios de comunicación en estos días para los asuntos que más nos interesan, para el misterio. Está todo un poco arrinconado y sobre todo está arrinconado por las noticias que tienen que ver con el conflicto en Siria y con los problemas que tiene Turquía en esa frontera. Pero es que en esa frontera hay un elemento que llama mucho la atención. Hay un lugar que se llama Carkemis, es una zona arqueológica que se extiende por 90 hectáreas que fue dominio de los antiguos hititas y que se encuentra justo repartida entre la frontera de estos dos países en ese lugar donde en estos momentos hay aproximadamente unos 100.000 exiliados por la guerra civil por la guerra interna en Siria. Y es curioso porque en ese lugar han estado trabajando hasta hace pocos días expertos de varios países en la búsqueda de los restos de una antigua acrópolis que podría arrojar bastante luz sobre el papel que jugó esa zona fronteriza en la antigüedad como te digo hace nada menos que cinco milenios. El equipo que he estado ahí excavando es un equipo de la Universidad de Bolonia y han desenterrado en estas últimas fechas fragmentos de estatuas incluso mosaicos de época posterior ya romana cilindros con inscripciones estatuillas de divinidades como votivas de todo tipo que abarcan un periodo amplio de hace entre cinco mil y tres mil años y por lo tanto se están enfrentando a la reconstrucción de un pasado que desde luego resulta fascinante. Yo es una zona que conozco bien Iker porque la he recorrido toda la zona de Gaziantep tú también la conoces en la Anatolia y en esos lugares hay algunos poblados muy poco conocidos que estoy seguro que van a dar pie a muchas noticias en los próximos meses y años. En concreto recuerdo haber visitado no hace mucho tiempo un lugar conocido como Yesemek Yesemek era una antigua cantera de la que se extraían grandes monolitos que después se convertirían en estatuas en la antigua Babilonia todavía allí a medio hacer casi como si fueran el recuerdo en el otro extremo del mundo de esos moáis de la isla de Pascua que quedaron en el rano ranaco en el volcán todavía hoy allí en Yesemek en Turquía en la Anatolia se pueden ver figuras inacabadas figuras de dioses y lo que es más sorprendente figuras de dioses estrechando la mano de reyes locales algo que pasó a mi cuaderno de notas con un subrayado y con un asterisco donde apunté que eso debía de ser investigado muy buenas noches un fuerte abrazo desde la antigua Constantinopla y la semana que viene allí en el estudio uno de la cadena SER nos volvemos a hablar cara a cara pues desde luego que es para subrayarlo dioses en esos lugares del inicio de las cosas prácticamente del inicio del neolítico los dioses ya dan mucho miedo en el neolítico estrechan desde su altura y descomunan a veces 3, 4, 5 metros de altura a los jerifaltes de las diferentes tribus les dan como la bienvenida o se despiden de ellos quien sabe pero es otra cuestión recurrente en toda esa franja del creciente fértil como impresiona por ejemplo el río Eufrates cuando uno lo ve ahí en la soledad del desierto más seco seguramente del planeta junto con el de Perú y sabe uno que debajo de esas aguas canalizadas sigue habiendo ciudades con signos extrañísimos bueno sacrificadas por el bien del pueblo para que haya regadío es un contraste bastante curioso repetimos días de contacto Carmen porque imagino que el asunto de los animales y otros tantos estamos contando sigue levantando polvareda mucha polvareda cientos de mensajes sobre los animales y muchos contándonos experiencias propias y también cosas que han pasado hoy en día y que luego pues daremos paso porque son muy fuertes truculencia humana truculencia humana a ver si ya de una vez se ponen penas de cárcel para esta gentuza que mata a los animales porque sí pues luego lo contamos claro que sí vamos a repetir las vías de contacto la nave del misterio nos pueden buscar en twitter en facebook y en google plus y como siempre el mail mileniotresconumero arroba cadenaser.com sorteamos el libro de javi perez campos esta noche en busca de lo imposible y además se lo va a mandar firmadito a las personas que les toque por eso hay muchos cientos de mensajes también eso es así que bueno entre todos los mensajes que nos lleguen vamos a sortear esos tres ejemplares venga perfecto vamos a hacer una cosa que es conectar directamente con ese mundo de santiago camacho porque hay actualidad club bildelberg y cia vaya dos vaya dos expedientes antes quiero recordar una cosa aunque sea brevísimamente guillermo león ya lo ha comentado en inquirgimenez.com el día 30 de noviembre tenemos una presentación y estamos bastante implicados porque creo que el doctor gaona merece todo nuestro apoyo y lo digo como lo siento doctor gaona que creo que conocen todos nuestros oyentes y espectadores ya psiquiatra y médico de absoluto prestigio me decía hace poco javier sierra parece saulo caído del caballo no de alguna forma o san pablo camino del damasco ha visto una luz extraña ¿por qué? porque se ha atrevido a investigar y cuando alguien se atreve a investigar de verdad en lo imposible en el prejuicio en las cosas que los colegas consideran que no se deben ni tocar empieza a comprobar cosas y sigue siendo el mismo científico pero se ha dado cuenta de cosas asombrosas con su libro de verdad yo creo que impactante al otro lado del túnel y vamos a estar yo tengo el honor de presentar el libro y creo que va a estar gran parte de nuestro equipo y va a ser no sé yo creo que una buena forma de decir doctor Gaona no estás solo porque creo que la valentía de este hombre es encomiable porque sé lo que le está costando manifestarse como hace en cuarto milenio milenio tres sé las presiones a las que está sometido sé que es un hombre absolutamente libre y que está dando un ejemplo por lo menos para mí y por supuesto está ya preguntándose sobre la conciencia sobre el alma sobre la mente sobre qué pasa las investigaciones serán recordadas sobre el umbral de la vida y la muerte del doctor Gaona así que estaremos todos juntos el 30 de noviembre toda la información está en el facebook de Nave del Misterio nuestra vía oficial nicargenes.com y esto será en el círculo de lectores en la calle Don el 12 entrada libre y gratuita lo diremos también la semana que viene y lo hacemos no por nada sino porque no sé a mí me gustaría que el doctor Gaona tuviese ese apoyo que muchos milenarios le dijeran no estás solo sigue investigando creemos en lo que haces podemos compartirlo o no pero eres un científico valiente intrépido y eso merece mucho la pena la serie con Gaona el 30 de noviembre daremos todos los datos y ahora lo que está pasando también en noviembre reunión de urgencia club bildelberg y Santi que también es voz a otra cara de preocupación ¿por qué? ¿podemos resumir en un titular qué es el club bildelberg para quien no lo sepa? pues para nuestros amigos que no lo sepan les diremos que el club bildelberg es una sociedad que en este caso no es secreta porque su existencia es pública pero que reúne todos los años en una sede diferente elegida generalmente en un resort en un lugar de vacaciones apartado y discreto y igualmente lujoso desde la isla de la toja hasta algunos de los resorts más exclusivos del mundo en diferentes años pues una vez al año 300 personas escogidas por invitación no siempre las mismas pero si hay un núcleo duro si hay que se repite constantemente entre grandes banqueros financieros políticos comunicadores gente que en definitiva maneja poder sea poder en forma de dinero sea poder en forma de política sea poder en forma de información se reúnen durante más o menos una semana a debatir que pues nadie lo sabe porque el contenido de esas deliberaciones y de esas reuniones ese sí que es secreto y es posible Santi que en los días que corren en el mundo de las filtraciones confidenciales y medios de comunicación todavía haya reuniones tan importantes y nadie sepa lo que se dice alguien lo sabrá pero evidentemente aparte de los 300 que participan quiero decir no dudo que alguien habrá interesado en poner micrófonos en colocar sofisticados sistemas de vigilancia para saber que debaten estas personas pero si poderosos son también poderosas son las contramedidas que se toman perímetros de seguridad de kilómetros alrededor la implicación directa de las fuerzas de seguridad del estado y de los servicios secretos del país anfitrión en garantizar esa seguridad y esa intimidad no es algo no es algo en absoluto tan fácil pues bien esas reuniones como decimos tienen lugar con una periodicidad anual la última fue en Estados Unidos en Virginia el pasado mes de junio y hasta el próximo verano no se esperaba otra es por eso que cuando diversos medios italianos han alertado de que precisamente ahora en Roma en un hotel lujoso pero discreto sobre todo discreto porque está teniendo lugar en él un festival de cine que sirve esa multitud para camuflar a esos 80 participantes pues de repente se han reunido 80 personalidades muy destacadas del Club Bilderberg casi en secreto porque ha sido descubierto y la verdad es que sabemos muy poco se ha filteado algunos de los de los nombres de esta reunión entre ellos Mario Monti el primer ministro italiano Tom Enders ejecutivo de Airbus Marcus Agius del grupo Barclays Edmund Clark del TD Bank Klaus Kleinfeld director ejecutivo de Alcoa Jorma Ilía residente de Royal Dutch Shell y casi todos ellos pertenecen al perfil económico del grupo Bilderberg ¿y eso qué puede significar? No hay políticos no hay testas coronadas que suelen también frecuentar este tipo de reuniones no hay ni siquiera representantes de grandes corporaciones mediáticas no sobre todo son grandes banqueros grandes empresarios y claro lógicamente teniendo en cuenta la situación que está viviendo Europa pues ya ha habido gente que se ha empezado a alarmar porque qué menos que pensar que la crisis del euro la tremenda tensión social que se está empezando a desarrollar en Grecia en Italia en Portugal y también en España por qué no decirlo pues puede estar preocupando y el hecho de que sea en Italia pues podría incluso significar que el país transalpino puede ser la siguiente ficha de ese dominó mortal de la crisis económica en el que ya hemos caído unos cuantos países claro que hay otros analistas que piensan que no que la creciente tensión que ahora mismo hay en la franja de Gaza la intervención posible y más que probable de Israel en una operación terrestre de invasión y las consecuencias internacionales en la zona también pueden haber llamado a la alarma o sea que no hay ninguna noticia buena como me temía hombre hay una teoría buena vamos a ver la única teoría buena o al menos la única no mala es que a lo mejor sin que lo supiéramos este tipo de micro reuniones bilderberg fuera de fuera del periodo normal se han producido desde siempre pero no han sido detectadas hasta ahora es decir a lo mejor 20 miembros del grupo bilderberg dedicados a tal o cual cosa pues se han reunido también en un hotel discreto de tal o cual ciudad sin que eso sea una reunión oficial del grupo para tratar temas que incumben solo pues a su faceta a su faceta de trabajo es posible y desde luego es la menos inquietante pero yo personalmente no me la creo 2 y 54 ahora repasamos algunos de los mensajes que decía carmen ojo la cuenta atrás estamos a menos de 40 días parece mentira del calendario del fin del calendario maya y en mi opinión fijaos se está hablando mucho menos en general de lo que todos esperábamos imaginábamos todas las portadas películas tampoco tanto ruido tampoco tanto ruido carlos cala pasa una página más siempre un poco inquietante de que pueda haber de verdad en esa misteriosa cuenta atrás instalaciones que también parecen como tantas cosas esta noche propias de la ficción y que en España se están negociando con ellas yo no sé si habrán sido un éxito me parece a mi que no pero ha habido grupos de supervivencia y vendedores de estos refugios ante todo de cara al 2012 en nuestro país es un auténtico negocio el negocio del fin del mundo que en Estados Unidos se estima que la venta de bunkers subterráneos ha aumentado en más de un mil por cien en los últimos años con este parangón del 2012 pero es que en España tenemos ese caso del GSE 2012 Grupo de Supervivencia España 2012 que su fundador Jonathan Bosque desapareció hace unos meses del planeta no se sabe dónde está tuvo su propio fin del mundo entre comillas él de alguna forma o se metió en su propio búnker y no ha vuelto a salir pero las personas que dieron donaciones para tener su propio búnker subterráneo en la Sierra de Madrid bueno pues estaban indignadísimas algunas de ellas aseguraban haber dado una cantidad de unos mil euros que era lo que se pedía en un principio como entrada para ese búnker y ahora mismo hay gente que a mí me aseguraron que pagaron esa cantidad y ahora mismo están sin búnker eso es muy de la picaresca nuestra muy de España no y de hecho contando lo que decía Javi en Estados Unidos el survivalismo los que están obsesionados con la supervivencia que era una tendencia muy en boga en los años 80 en la época de Reagan cuando una guerra nuclear se podía desatar en cualquier momento y que parecía olvidada ha renacido hay gente que está acumulando armas que está acumulando víveres que está haciendo cursillos de técnicas de supervivencia cursillos de guerrilla para el caos que se puede avecinar no ya por el 2012 aquí se une también la crisis económica etcétera todo de Mara Magno yo decía lo de España porque por desgracia hemos sido ejemplos en estas cosas varias veces bueno solo te diré que uno de los libros más vendidos en los últimos meses es el de Patrick Guerril que se titula cómo construir su propio búnker en tan solo 10 pasos acabamos con mensajes ahora las noticias había un chino que vendía una especie de bolas sí, eran maravillosas esa bola eran maravillosas bolas amarillas gigantescas que si te metías dentro ibas a sobrevivir a cualquier fin del mundo fuera como fuera bueno desde Guatemala un amigo que se llama Joshua Barrera nos enviaba una noticia sabéis que hace una semana ha habido un gran terremoto de 7,4 grados han muerto 44 personas pues una de esas personas que estaba todavía bajo los escombros y que no encontraban sus dos perros guiaron a los socorristas hasta donde estaba el cuerpo de su amo de 19 años y gracias a eso han podido rescatar no perros rescatadores sino los perros que le pertenecían los perros que le pertenecían han llevado entre los escombros lo han llevado al punto concreto empezaron a escarbar justamente allí se tumbaron al lado y hasta que no sacaron ya fallecido a su dueño no se movieron de allí bueno pues parece muy bien acabar esta hora con esta noticia porque luego veremos el contraste el desastre de lo que hace el ser humano con estos animales que son capaces de gestos tan nobles ¿no? de gestos más allá del humano en ocasiones y nosotros sin embargo a veces como pago lo vais a ver es un poco estremecedor tenemos una carta que nos ha enviado un amigo que nos ha puesto la carne de gallina y nos ha emocionado mucho tenemos informes de cosas en los cielos en España esta misma semana con los documentos tenemos un asunto del lío de faldas de la CIA y lo que hay por detrás de Santiago Camacho tenemos un caso en Melilla impresionante con Jérprez Campos tenemos a Diego Marañón con el crelo o no o sea tenemos muchas cosas ahora las noticias toda la información en la ser como siempre puntual y después vuelve este equipo el de Milaino 3 el de Milaino 3 y después vuelve el de Milaino 3 y después vuelve el de Milaino 3 y después vuelve